Una vez conocidos los resultados de la última jornada de la fase regular de la Women's Football League, modalidad bikini Amazonas Chiapas, ya piensa en su próximo duelo de semifinal ante Chitaras de Texpoco, que se llevará a cabo el próximo 13 de julio en el emparrillado del estadio Samuel León Brindis. El hit coach de Amazonas, Efren Ibarra González, dijo que cerraron bien la fase regular del torneo, tomando en cuenta que hay niñas que se lesionaron como Inés, Paola, Fernanda y Samantha Molina, y a pesar de eso fueron al duelo ante Mérida y terminaron con una excelente temporada, ya que para ser novatos, como a ellos les denominan, dejaron entrever el nivel que tiene Chiapas a nivel nacional en el americano. Así también Ibarra González dijo que las niñas del equipo han hecho un gran esfuerzo, tanto económica como deportivamente, a pesar de las adversidades con las que se han topado. En cuestión de la preparación, el hit coach del equipo dijo que se hará de la misma manera, entrenando gimnasio en las mañanas y por las noches, los lunes, martes y miércoles, en el estadio Samuel León Brindis. Por otro lado, espera también el apoyo de la afición en una semifinal que desean ganar para pensar en B-Queens en su probable rival de la gran final. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Durante el fin de semana, las acciones continuaron en la Liga de Fútbol Rápido Bonampac con los juegos de la jornada 2 y el que dio la sorpresa fue Deportivo Juventus, que fue mejor y logró vencer al imbatible Universidad del Sur en la cancha del Parque del Oriente Pañuelo Rojo. Los negriblancos salieron motivados y emularon lo hecho el fin de semana anterior cuando vencieron a Deportivo Gachupines para continuar su buena racha de juegos que les permite avanzar en la tabla general, en tanto que Universidad del Sur dio cortada su racha invicta que los rezagó en cuanto a puntos. Por otro lado, Banco de Sangre continúa dando de qué hablar y esta vez se impuso ante Deportivo La Palapa de mi mamá con un marcador abultado de 7 a 4 superando lo hecho en su último compromiso cuando igualó a 1 ante Deportivo Cantarranas. Así también Deportivo Milán venció 4-3 a Deportivo La Coruña en un encuentro en el que la visita fue mejor de principio a fin para concretar los 3 puntos que le devuelven el oxígeno en la segunda vuelta del torneo. Deportivo La Pandilla por su parte se quedó con una sola unidad tras haber igualado a 1 ante el INCES quienes lograron reaccionar a tiempo para salvar un punto. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Este miércoles las actividades continuarán en la Liga Municipal de Tocho Bandera cuando se lleven a cabo los juegos de la jornada 10 de la categoría Heavyweight que iniciará con el juego entre Halcones y Team Bacon en punto de las 9 de la noche en el emparrillado del Parque Recreativo Cañahueca. Team Bacon saldrá motivado tras haber ganado en la jornada anterior y buscará imponerse ante los de casa que llegan heridos tras haber perdido en su más reciente compromiso ante Gordogs por lo que será un partido interesante entre ambos. En el segundo compromiso los ya mencionados Gordogs harán los humanos afláxidos que llega de perder un compromiso importante a mitad de semana en el que será un juego de alto voltaje ya que tanto locales como visitantes están necesitados de sumar puntos que los mantengan en una buena posición de la tabla general. En el último enfrentamiento el poderoso equipo de Fatsónicos se verán frente a frente ante el cuadro de Fasan Furios que iniciará en punto de las 23 horas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga. Tras un fin de semana bastante reñido las actividades de la Liga Municipal de Fútbol Soccer continúan con las fechas 4 y 6 del torneo de Copa 2019 para lo que será la actividad de los primeros días de julio serán tres juegos los que la directiva tiene programados. Para este martes Atlético Cóndor y Metropolitano serán quienes inauguren la actividad a partir de las 6.10 de la tarde. Enseguida Hospitales y San Jacinto Mineiro estarán protagonizando el segundo partido del día y acabarán la actividad de los equipos de Espinosa ante Heriser. Por otro lado la directiva de la Liga Municipal dentro de su rol semanal de partidos dio a conocer en su página final dentro de los avisos importantes que a los equipos que a partir de la presente jornada no cubran sus cuotas respectivas se les aplicará el reglamento interno, resultando esto en una posible exclusión del campeonato en general. Por otra parte, este lunes se llevó a cabo una reunión con delegados de los equipos de las categorías Veteranos Plata y Primera División en donde se trataron asuntos del sistema de competencia en dichas divisiones que integran la Liga 2019. De la misma forma, se hizo del conocimiento de todos los equipos involucrados en el campeonato que a partir de estas fechas la categoría Veteranos Juniors se integra el equipo deportivo modelo por lo que a partir de ahora ninguno de los cuadros de tal división tendrá descanso. De vuelta a la actividad del torneo de Copa, Dream Team fungirá como local cuando enfrente a Tuxtla Municipal, Grupo Urbe y Unach también medirán fuerzas y OCC ante Real Chiapas cerrarán la actividad correspondiente al día miércoles. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. El tiempo para que Jorge Iván Hernández Ramírez, taekwondo en chiapaneco, vuelva a los tatamis llegó. El orgullo de taekwondo panamericano viajará con la selección mexicana de universidades para encarar el evento mundial que se llevará a cabo del 4 al 13 de julio en Nápoles, Italia. Luego de lo que vivió en el pasado mundial de Manchester, Inglaterra, en donde no pudo conquistar el objetivo que esperaba, el chiapaneco continuó con su preparación arduamente para poder llegar en forma al evento que se realizará del otro lado del charco. En ese sentido, dijo que buscará sacar el mayor provecho a la triste que le dejó el campeonato mundial, pues al no lograr la medalla esperada, sufrió un bajón anímico considerable. Ahora, Jorge Iván estará viajando a Nápoles, Italia, este miércoles 3 de julio con la delegación mexicana de la Universidad Mundial, en donde espera sacar el mayor provecho y conseguir una medalla que se le ha negado de un tiempo para la actualidad. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Emotiva y exitosa resultó la carrera Unidos por Alesa, realizada este fin de semana por las principales calles de la capital chiapaneca, en donde poco más de 200 corredores de todas las edades salieron a mostrar su apoyo a la pequeña que sufre las consecuencias del virus del Zika. Desde el PADC 5 de mayo hasta el Centro Recreativo y Deportivo Cañahueca fue la distancia que tuvieron que recorrer los inscritos, quienes al finalizar la competencia se llevaron la medalla alusiva al evento, además de que posaron para la foto del recuerdo con la pequeña Alesa, quien estuvo presente de principio a fin. En esta ocasión premiaron a las categorías libre, femenil y varonil, así como la veteranos varonil, llevándose un monto simbólico en efectivo, pues al ser un evento con causa, lo recaudado fue entregado a la mamá de Alesa, la señora Sharon García. El día de hoy organizamos una carrera con causa a beneficio de mi bebé. Los fondos recaudados son para poder comprarle un cochecito neurológico con el cual ella va a poder tener una mejor postura y poder salir a realizar actividades, terapia y recreación, pero de manera cómoda. Oficialmente registrados alrededor de 250 participantes. El apoyo no terminará con la justa atlética, ya que el próximo fin de semana se tiene considerado una serie de eventos a favor de la pequeña, en lo que fue la primera recaudación, Sharon García recibió de manos del director del Indetux la cantidad de 25 mil pesos, misma que espera que aumente para que puedan adquirir el coche neurológico que Alesa necesita. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga.